Se conoció recientemente que Treveling ha dispuesto una resolución para que se suspenda todo tipo de actividades de convocatorias de reuniones públicas a razón de esta cuestión que se está viviendo en estas horas con el tema de Jantavirus. ¿El municipio está considerando algún tipo de medida extraordinaria en este contexto? Nosotros lo que yo hace algunos minutos tuve una nueva conversación de las tantas que yo tuve con el doctor Elías, jefe del área programática noroeste, que creo que es quien tiene la autoridad para definir este tipo de cosas y es a quien yo le he hecho la consulta. Cualquier determinación que nosotros tomemos en cuanto a estas cuestiones que me estás preguntando o cualquier otra que tenga que ver con algo relacionado con este brote de Janta que estamos teniendo aquí cerca nuestro, pero que nos afecta, es que estaremos previamente consultando a ellos a ver si realmente la medida que vamos a tomar tiene algún sentido o no. Lo que sirva para contener el brote, vamos a prestar toda la colaboración y haremos todo lo que nos digan las autoridades sanitarias que son los que saben en esta materia y vamos a ir siempre en ese sentido. Gracias. Gracias. Gracias.